Lisandro González nos tiene información acerca de un accidente en la colonia San Pedro de los Pinos. Lisandro, ¿qué ocurrió? Te escuchamos adelante. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se trata del perímetro de la alcaldía Benito Juárez, sobre esta zona de Río Becerra, con dirección hacia la zona centro de la Ciudad de México. Las imágenes que vemos dan cuenta de esta camioneta que choca al parecer la conductora, una mujer de poco más de 40 años, pierde el control de la unidad, se estampa, choca con el muro de contención que divide ambos sentidos. Afortunadamente no presenta lesiones mayores. De manera inmediata llegan elementos de la policía capitalina, hacen lo propio, una labor muy importante, la de elementos del héroeco cuerpo de bomberos, que a lo largo de este día hemos visto en diferentes actividades. Vemos que ya se encuentra enganchada esta camioneta. Recordar, respetar los límites de velocidad, sobre todo en estas vías rápidas, y es que lo que nos han indicado, pues al parecer el exceso de velocidad origina, que pierde el control, choca, pero reiterar, afortunadamente todo queda en daños materiales para quienes vayan con rumbo hacia la zona centro. Tendrán que ocupar carriles laterales de viaductos, salir con tiempo, con anticipación y sobre todo con paciencia, ya que las labores de limpieza en esta zona todavía van a durar algunos minutos. Ana, por pronto, la información que tenemos. Te lo agradezco. Seguimos atentos.